Hoy es un día común, hoy es un día negro A la vida otra vez, vuestra su gozo el siniestro Aquí abriendo la puerta, un aire violento Me dices si quieras que no estás ahí Alguien se roba la luz, alguien se roba tu perro Alguien se roba también, eso que es paz y un divino Alguien se roba por tu nombre, tu paz y tu tiempo Y solo salvarás tu propia visión Un día pequeño, negro, un día así Un día pequeño, negro, un día así Un tributo de poder, un capillero siniestro Alguien dispuesto a perder por no perder su empleo Y solo tomando el vino que no produjo Un día pequeño, negro, un día así Un día pequeño, negro, un día así Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video